Vamos a hablar sobre un tema que suscitó polémica hace ya un tiempo largo. Permítanme rescatar del tiempo una crónica que redactaba algún colega en el diario 1 de Santa Fe, el 25 de noviembre de 2016. Decía luego de que en el comienzo de la semana, disculpen, en la ciudad de Gualeguaychú se anunciara que no se realizaría más la tradicional elección de la reina la provincia de Santa Fe también decidió comunicarles a los diferentes municipios y comunas que desistan de realizar concursos de bellezas y elecciones de reinas en fiestas populares porque, cita la nota, constituyen una forma de violencia simbólica contra las mujeres. A través de la Subsecretaría de Políticas de Género, el gobierno pidió eliminar cualquier tipo de actividad pública que permita y o apoye y o promocione y o cree concursos de bellezas de elección de reinas, princesas y u otras expresiones similares sobre mujeres, cualquiera sea su edad en el territorio santafesino. Y después la nota clara. La Subsecretaría de Políticas de Género es el organismo de la aplicación de la ley número 13.348 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sobre las mujeres y que en su artículo 5 entiende, por violencia simbólica, patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan o reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esto despertó inmediatamente una serie de polémicas. En algunos casos, algunos municipios adhirieron a este postulado de la provincia de Santa Fe a través del área que justamente recién mencionábamos y otros municipios no lo hicieron y en algunos casos, lateralmente, si se quiere, no oficialmente, sí, se crearon espacios de protestas que tienen que ver con por qué tenemos que dejar de elegir nuestras reinas en concursos de bellezas o en festividades. Una de esas voces que se alzó en contra es la de Sofía Clebot, ex reina provincial de la carne, ex reina nacional del ferroviario y ex, bien digo, reina nacional de la frutilla. Está con nosotros Sofía Clebot. Le damos la bienvenida. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Bueno, en primer lugar, agradezco estar acá hoy para poder transmitirle a las personas que nos están viendo, que por ahí no saben mucho sobre este tema, en representación de amigas, de reinas actualmente, de ex reinas, que están absolutamente en contra de esta recomendación porque generalmente nos parece y a todas que es injusta desde el principio que habla de, desde el momento que explica y recomienda a las comunas y municipios que se dejen de elegir reinas y princesas en todas las festividades populares que tiene toda ciudad o todo pueblo de la provincia de Santa Fe. Esta recomendación habla de una violencia simbólica, que la violencia simbólica es aquella que utiliza estereotipos y cualquier estereotipo de género es negativo. A lo que nosotras vamos y hacemos referencia cuando hablan de reproducir y marcar una discriminación, una desigualdad, entonces ahí es cuando nosotros decimos que las elecciones de reinas y princesas no tienen nada que ver con la violencia simbólica en un primer punto. Y después, bueno, manifestarnos y personalmente repudiar la campaña violenta y caprichosa que se está haciendo desde la subsecretaría de políticas de género, que la dirige Gabriela Sosa y las mujeres que la integran, porque demuestra absolutamente una discriminación hacia otro grupo de mujeres que eligen, que disfrutan, que ellas mismas deciden estar en ese lugar, como es una elección de una reina y de una princesa. Por ahí estamos cansadas o un poco hartas de los mitos de la belleza. Por eso invitamos a la subsecretaria para que sea parte de las elecciones en toda nuestra provincia, para que vea cómo se elige una reina y sus princesas, las condiciones y las cosas que se tienen en cuenta. Porque más allá de la belleza se evalúa cómo cada candidata se desenvuelve, cómo se expresa la capacidad de llegar a la gente, de hacer amistades, porque eso es lo que va a hacer, va a ser la representante de esa fiesta en toda la provincia, a nivel nacional, y es algo que identifica, que va a hablar de la producción que se hace en su localidad, que va a hablar de su fiesta, de sus obreros, defendiendo y llevando las raíces culturales que tiene cada fiesta en nuestra provincia. Entonces, ¿ustedes no creen que en este caso o este tipo de festividades o este tipo de elecciones de reinas estén montados sobre estereotipos? No, en absoluto, porque primero que hay una libertad, o sea, eso es lo que nosotros reclamamos, la libertad, la libertad de elegir estar ahí, porque cada uno elige y decide estar en ese lugar o presentarse con ganas, porque le interesa representar a un club, una asociación, una comuna, un municipio, una fiesta. Entonces, en primer lugar, la libertad de poder estar ahí y después de decidir, de decidir, de participar. Entonces, creo que lo que no hay y lo que se limita es la libertad primero. Y creo que con esta campaña, que yo traje unas fotos para mostrar, lo que se hace es exponer gente que no tiene nada que ver, creando bandas sobre valores, que valores que las chicas de toda la provincia que se presentan en estos festejos los tienen, porque se tienen en cuenta esos valores. Y me parece que es exponer a personas que no tienen nada que ver una campaña que demuestra ser caprichosa y violenta. No tiene nada que ver una elección de reina y princesa con una violencia simbólica o una violencia de género. Actualmente, los números, las estadísticas, las noticias que vemos todos los días sobre violencia, son muy graves y nos impactan y nos lamentamos y nos hacen mal. Y creemos que no una elección de la reina va a ser lo que ocasione una violencia de género o lo que pueda sufrir una mujer, porque alejado está de eso. ¿Cuál es la función que tiene hoy una reina, una princesa, que sea elegida en cualquier tipo de festividad? En tu caso, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue la función que se cumple socialmente? Mi función fue representar, como bien dijiste, fui reina provincial de la carne, fiesta que se hace en la localidad de Nelson, que soy oriunda del pueblo, la fiesta nacional del ferroviario en Laguna Paiva y la fiesta nacional de la frutilla en Coronda. Tuve muchísima actividad representando a la fiesta de mi pueblo y a la fiesta de Coronda y era eso, viajar por toda la provincia, incluso por todas las demás provincias de nuestro país, llevando nuestro mensaje y contándole a las personas sobre qué se trata la fiesta, sobre qué se hace, a quién representan, a los productores, a los trabajadores de la carne, llevando ese mensaje y mostrando todo lo que tenemos nosotros en la provincia. Pasaba por ahí. ¿Qué otras situaciones podemos llegar a describir en este sentido, teniendo en cuenta que sí hubo algunas localidades que adhirieron a este pedido de la provincia, y se manifestaron de otra forma? Sí, yo creo que las comunas o municipios que se adhirieron por ahí tienen miedo, porque piensan que es ley, o están un poco desinformados, y no entienden el sentido que tiene la palabra recomendaciones. Es un mero consejo, lo pueden tomar o dejar. Entonces, a falta de información, bueno, se adhieren y dicen, no elegimos más la reina. O también por falta de interés. En muchas fiestas depende de su magnitud, o la gente, o los representantes que tengan esa fiesta, las ganas, la pujanza de decir, bueno, sí, queremos tener candidatas, queremos tener una representante que vaya por toda la provincia, de toda la nación, diciendo que acá tenemos la fiesta de tal producto, o de tal cosa, y queremos una representante, que hable de nuestro lugar, y que lleve ese mensaje a todas partes. Este tipo de concursos, ¿se podría llevar adelante, exceptuando el concepto de belleza, por ejemplo, teniendo en cuenta otros aspectos personales de las candidatas? Es que actualmente se tienen en cuenta muchísimas cualidades. Los concursos de belleza fueron evolucionando y todo lo que se evaluaba fue como aumentando o ampliándose en el sentido de que se evalúan otras cosas además de la belleza. Es un mito eso de la belleza, lo estético. Vamos allá, va de los valores que tenga esa chica, de cómo se relacionó con las demás candidatas, de cómo se expresa, de las ganas que tenga de representar esa fiesta. O sea, muy alejado de eso. Por eso te digo, me parece que la campaña que se está llevando adelante está muy lejos de lo que realmente es una elección de reina y princesas en nuestra provincia. Es por eso que, como invito a la subsecretaria, además a todas las mujeres que integran la subsecretaría de políticas de género, porque eso es algo que me parece interesante. Es importante que ellas sean partícipes porque realizaron una recomendación y me invitaron al debate cuando yo me planteé en esta postura, cuando la recomendación ya estaba hecha. En principio creo que hay que escuchar, debatir y después sí, se puede llevar a un resultado. Pero vengo a traer hoy la voz de todas las chicas que están preocupadas y un poco afligidas por esto. Hace una semana una amiga que es reina nacional estaba afligida porque una integrante de una municipalidad en un acto de aniversario de una ciudad dijo, no, no quiero ni ver a una reina y a una princesa. Entonces me parece que el acto discriminatorio va por su parte, hacia el grupo de chicas o de jóvenes que eligen estar en ese lugar. Una última consideración. No empezó por cualquier lado, lo que leíamos recién empezó por Gualeguaychú. Evangelina Carrozo fue de alguna forma una cara ícono en toda esa situación y empezó por una localidad que de alguna forma mostraba una de las princesas quizás más icónicas, por llamarla de alguna forma. Eso también tiene un peso simbólico. Sí, por eso me parece que son cosas distintas. Los carnavales, las elecciones donde se tiene en cuenta la malla, son distintas cosas. Estamos hablando de una elección de reina y princesa de una fiesta popular en la provincia, además de que los carnavales son populares. Pero así, si tenemos en cuenta y somos tan limitativos y tan extremistas, deberíamos parar también con los medios de comunicación, con todos, o sea, el abanico que se abre con toda la actividad de la mujer donde la mujer está. Seguro. Sofía, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sofía Clebot con nosotros hablando sobre un tema que despierta mucho, pero mucho debate y que tiene que ver con esta sugerencia de la provincia desde el área de mujer para tratar de que las festividades en los distintos lugares santafesinos no elijan reina. Esta es una sugerencia que en algunos casos fue acatada y en otros casos todavía, digamos, persiste en esta elección de reinas, de embajadoras y de representantes que tienen que ver justamente con las distintas festividades santafesinas. Gracias. 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 Gracias.